Chupbox, Chupbox, Chupbox Hoy contigo una canción quiero oír Y que pienses en mi amor nada más En mis brazos te tendré y muy quedo te hablaré En la sombra misteriosa de un bar En la máquina de discos tendrás Los cantantes que más suelen gustar Con Sinatra y Johnny Ray, Franky Lane y Doris Day Nuestra salva soñará Chupbox, qué magnífica invención Chupbox, siempre canta una canción Chupbox, por unir que es la felicidad Por tan solo una moneda tendré El romántico y soñado placer De tenerte junto a mí y vivir con frenesí Las promesas del ayer En la máquina de discos Amor Nuestras almas soñarán Chupbox, qué magnífica invención Chupbox, siempre canta una canción Chupbox, por unir que es la felicidad Por tan solo una moneda tendré Por tan solo una moneda tendré El romántico y soñado placer De tenerte junto a mí y vivir con frenesí La promesa del ayer En la máquina de discos En la máquina de discos En la máquina de discos Amor Como antes, más que antes te amaré Por la vida yo mi vida te daré Será un sueño para mí si vuelves conmigo Y tus manos con mis manos acariciar En mi mundo, todo el mundo eres tú Nunca nadie quise tanto como a ti Cada día o cada instante Tú y semente te diré Como antes, más que antes te amaré Como antes, más que antes te amaré Por la vida yo mi vida te daré Será un sueño para mí si vuelves conmigo Y tus manos con mis manos acariciar En mi mundo, todo el mundo eres tú Nunca nadie quise tanto como a ti Cada día, cada instante Cada día, cada instante, dulcemente te diré Como antes, más que antes Como antes, más que antes te amaré Angelina, 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 Angelina Oh, en tu nombre va encendida mi ilusión Angelina, Angelina, amor mío En mi vida late aún tu corazón El destino ha querido que mis besos fueran tuyos una vez Nada más Una vez que siempre te recordaré Angelina, Angelina, Angelina Angelina, Angelina Yo no sé si te podré encontrar Te busco sin poderte hallar Tus besos nunca olvido Angelina de mi amor Angelina, Angelina, Angelina En tu nombre va encendida mi ilusión En tu nombre va encendida mi ilusión Angelina, Angelina, Angelina Angelina, 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 amor mío En mi vida late aún tu corazón El destino ha querido que mis besos fueran tuyos una vez Una vez que siempre te recordaré Angelina, Angelina, Angelina Yo no sé si te podré encontrar Te busco sin poderte hallar Tus besos nunca olvido Angelina, Angelina, Angelina Mi cariñito, pedacito de cielo Mi cariñito, eres tú de mi amor Eres la vida con tu inmensa ternura Mi cariñito, todo eso eres tú Tal vez un día viviremos un nido Por esta dicha que me brinda tu amor Mi cariñito, como espero ese día Para la alegría de nuestro amor Mi cariñito, pedacito de cielo Mi cariñito, eres tú de mi amor Eres la vida con tu inmensa ternura Mi cariñito, todo eso eres tú de mi amor Tal vez un día viviremos un nido Por esta dicha que me brinda tu amor Mi cariñito, mi cariñito, como espero ese día Para la alegría de nuestro amor Mi cariñito, pedacito de cielo Mi cariñito, mi cariñito, pedacito de cielo Mi cariñito, pedacito de cielo Canta, canta Canta, canta Un buen consejo te quiero dar Canta, canta Y que tal vez te va a gustar Canta, canta Vuelve a tu buen amor Que para eso es lo mejor Canta, canta, siempre canta Si tu tristeza no tiene fin Canta, canta Y los recuerdos ya no se dan Canta, canta Vuelve tu alma al amor Escuchando al corazón Canta, canta, siempre canta Canta, canta, siempre canta Canta, canta, siempre canta Canta, canta, siempre canta El mundo entero Fue solo mío Cuando te vi Mía es la noche La luna al sol Desde que te conocí Si tú me miras No pertenezco Más para mí Tuyo es mi mundo Tuyo es mi noche Es todo tuyo Tuyo es mi mundo Si tú me miras No pertenezco Más para mí Tuyo es mi mundo Tuyo es mi noche Es todo tuyo Mi vivirá Es todo tuyo Mi vivirá Tuyo es mi mundo Tuyo es mi mundo Tuyo es mi mundo El más puro amor Esta es la verdad Que yo contesté ¿A quién pregunto? ¿Tú y tu corazón Ciego se están ya? No, no, no puede ser Que no veas en mí La sinceridad Me dijeron Me dijeron Que yo encontraré En ti la felicidad Dime si quitaste el humo De tus dulces ojos Tú eres para mí Tú eres para mí El más puro amor No, 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 no puede ser Que no veas en mí La sinceridad La sinceridad La sinceridad Bésame Por favor I love you Amor Amor Bésame, bésame, bésame Otras tres veces Porque yo vivo esperando Con que tú me beses Bésame, bésame, bésame Vida tres veces Y dame tus labios Que quiero soñar para siempre Te pedí que me beses Tres veces Otra vez Otra vez Amor Bésame, bésame, bésame Por favor Nuevame I love you Amor Bésame, bésame, bésame Otras tres veces Amor Porque yo vivo esperando Porque yo vivo esperando Con que tú me beses Bésame, bésame, bésame Bésame, bésame Vida tres veces Y dame tus labios Y dame tus labios Que quiero soñar para siempre Te pedí que me beses Tres veces Otra vez Amor Bésame, por favor Bésame, 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 amor Y todo a media luz De púsculo interior Que suave tercio pelo La media luz de amor Corrientes Tres, cuatro, ocho Segundo piso ascensor No hay porteros ni vecinos Adentro cócte de amor Pisito que puso amable Piano, estera y velador Un teléfono que contesta Una fornola que llora Viejos tangos de mi flor Y un gato de porcelana Pa' que no maulle el amor Y todo a media luz Que suave tercio pelo A media luz los besos A media luz los dos Y todo a media luz De púsculo interior Que suave tercio pelo La media luz de amor Corrientes Tres, cuatro, ocho Segundo piso ascensor No hay porteros ni vecinos Adentro cócte de amor Adentro cócte de amor Pisito que puso amable Piano, estera y velador Un teléfono que contesta Una fornola que llora Viejos tangos de mi flor Y un gato de porcelana Pa' que no maulle el amor Y todo a media luz Que suave tercio pelo Con la media luz De amor Tú, 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 tú... Tú, 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 tú... Tú, 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 tú... Fui tan feliz cuando estuve a tu lado Tú, 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 tú... Fui muy feliz al saber que era amado Tú, 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 tú Al escuchar aquella serenata, en mi alma yo siento el amor que ya perdí Fui tan feliz cuando estuve a tu lado, fui muy feliz al saber que era amado Al escuchar aquella serenata, en mi alma yo siento el amor que ya perdí Toda una vida he soñado contigo, con tus caricias y tu dulce mirar Al escuchar aquella melodía, se me nublan los ojos y es feliz mi corazón Toda una vida he soñado contigo, con tus caricias y tu dulce mirar Al escuchar aquella melodía, se me nublan los ojos y es feliz mi corazón Oh, 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 aquella serenata Te diré que yo te quiero, me dirás que tú me quieres Creer en el paraíso, si tu dulce sonrisa al corazón me hablará Te diré que yo te quiero, te diré que en tus besos Se oculta mi destino, en sueño mío divino, que aún no conoces tú Tú, tú puedes darme la vida, eres la esperanza que no muere Y la alegría, eres la esperanza que no muere Y la alegría en tu vida, siempre quedará en mi corazón Te diré que yo te quiero, me dirás que tú me quieres Creer en el paraíso, si tu dulce sonrisa al corazón me hablará Te diré que yo te quiero, me dirás Te dirás que tú me quieres, creer en el paraíso, si tu dulce sonrisa al corazón En el paraíso, si tu dulce sonrisa al corazón me hablará Toda la mañana, junta a tu ventana, canta una canción La natación al corazón La ama la alegría, le dije Llamar por robarme mi cariño Como un juguete que a un niño se le antojará al pasar Con él me robaste un beso de un griso de disco de Dios Pero me enredado en ellos sin poder escapar Toda la mañana junto a tu ventana canta esta canción Toda la mañana junto a tu ventana canta esta canción Cali son chacha chacha Oh, oh, oh respectful Toda la mañana junto a tu ventana canta esta canción Todas las mañanas, junto a tu ventana Canta esta canción ¡Oh, Mari! ¡Oh, Mari! ¡Bonasera, señorita! ¡Bonasera! Soy dichoso desde el día que la vi Y si usted me permitiera que lo quiera Yo le prometo que muy pronto será feliz ¡Bonasera, señorita! ¡Bonasera! Si lo brindo en un idioma musical Y le pido por favor que me permita Que repita con amor, con acera Y me deje un poquito de esperanza Si es que alcanza a tu alma todo el amor ¡Bonasera, señorita! ¡Bonasera! ¡Bonasera! ¡Seyorita! ¡Bonasera! ¡Seyorita! ¡Bonasera! ¡Seyorita! ¡Oh! Polacera, señorita, polacera Soy dichoso desde el día que la vi Y si usted me permitiera que lo quiera Yo le prometo que muy pronto será feliz Polacera, señorita, polacera Se lo brindo en un idioma musical Y le pido por favor que me permita Que repita con amor, polacera Y me deje un poquito de esperanza Si es que alcanza a tu alma todo el amor Polacera, señorita, del corazón El viento está gimiendo Las hojas van cayendo Y el cielo azul se ha puesto gris Otorio con su canto Pinto de nuestro cuarto Que fuera siempre Tan feliz Igual que caen las hojas Tu vida se deshocando En este otoño Que llegó Sin final No lloré No lloré Que aún queda nuestra mar Más fuerte que el otoño Y su canción Y su canción Que aún queda nuestra mar No lloré No lloré Su canción Su canción Me acariciabas Con qué pasión Te acaricié Cuánto te amé Cuánto me amabas Qué dulce fue Nuestro querer Pero un viento Cris nuevamente Muy tristemente Trajo a mí El tormento De saber Que soy Hojas muertas Tu amor Y mi amor Con qué pasión Me acariciabas Con qué pasión Te acaricié Cuánto te amé Cuánto me amabas Qué dulce fue Nuestro querer Pero un viento gris Nuevamente Muy tristemente Trajo a mí El tormento El tormento De saber Que son Hojas muertas Tu amor Y mi amor Cuando yo te vi Ya comprendí Que eras del amor Llegando a mí Como jamás soñé Y pensé Que es tarde Para amar Y el tiempo Yo perdí Sin tu querer Y sin comprender Quererte fue mi destino Quererte de verdad Y solo tengo un camino Y un amor que vive por ti Y pienso Que es muy tarde Para amarte más Y que amarte más No puede ser Tarde nació el que es Tarde nació el que es Que es muy tarde Para amarte más Y que amarte más No puede ser Tarde nació el que es Tarde nació el que es Tarde nació el que es ¡Gracias por ver el video!